¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz En guerras de amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré como amé un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu amor Y hasta quería Y ese día es Oh Gracias Gracias Gracias